Ayer vimos un comunicado de prensa del representante de la comunidad del Hospital Iturraspe de Santa Fe en el que de algún modo informaba algunos temas a tratar en lo que era una convocatoria para ayer, 19 de agosto pero en uno de los puntos de la convocatoria, entre otros tantos que están discutiendo se habla de, hay un intento de restringir la participación en las elecciones y hay un cambio de padrones de la resolución 725, un cambio de la modificación de la 725 en lo que es la participación de la comunidad en la elección de representantes de la comunidad para el Hospital Iturraspe. Esto siempre es un tema delicado porque la representación de la comunidad implica la presencia de la comunidad en los hospitales y una mirada desde adentro de sectores que son cercanos a la salud y que además funcionan casi como auditores y personas capacitadas que por lo menos observan qué es lo que pasa adentro y tienen la posibilidad de echar desde adentro la mirada de la comunidad que rodea el Hospital Iturraspe. Entre otros temas estuvo la discusión dada ayer en una convocatoria que hizo Mariano Figueroa que tiene la gentileza de atendernos como representante de la comunidad del Hospital Iturraspe. Mariano, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días y gracias por esta oportunidad. No, no, por favor, al revés. Contanos qué es lo que estás sospechando, qué está pasando. No, 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 no es sospecha, es una versión oficial. Hay un proyecto de modificación de la resolución 725, como vos bien dijiste, que está en asuntos jurídicos, a la firma de la ministra. Es por esto que nosotros le pedimos una audiencia. Te aclaro que somos los representantes de la comunidad de toda la provincia, que firman Casilda, Rosario, Reconquista, Vera, Recreo, Santa Fe, o sea, representantes de todo el mapa provincial que vemos con preocupación que la ministra va a firmar una resolución sin consultar, no solo a los representantes, que ya de por sí, desde mi punto de vista es muy grave, porque no es respetar la democracia, todos los que estamos en los hospitales fuimos electos, entonces nos parece que el mecanismo democrático sería respetar esa representatividad y convocarnos para conversar, sino que ni siquiera se ha convocado a las organizaciones sociales. Se está haciendo entre bambalinas, entre gallos y medianoche, y hay algunas cuestiones que, bueno, sabemos que están puestas, como por ejemplo que tiene que haber una fórmula compartida de los dos géneros, no sé a esta altura cómo es el tema de los dos géneros, habría que sentarse a ver el borrador, qué significa esto, significa que queda fuera el resto, no lo sabemos. ¿Dice dos géneros el proyecto? No sabemos, no lo conocemos, te voy a ser franco, no lo conocemos, nos llegó esa versión, pero no lo conocemos, y por eso digo que fíjate vos, hasta este punto habría que conversarlo, habría que discutirlo. Después se plantea que restringirían a las organizaciones aquellas que se ocupan estrictamente de la salud, no solamente nos gustaría saber qué significa estrictamente, sino qué es salud para ellos, si solamente es la ausencia de enfermedad, si solamente es aquellas organizaciones que tienen centro de salud en sus instalaciones, porque yo me pregunto, el Centro de Protección a la Naturaleza, así lo he dicho, que es la primera organización ambientalista del país, Orgullo Santa Fecino, ¿hace o no hace cuestiones de salud? Que participen los TOBA y los MOCOVI en el Consejo de la Comunidad del Hospital Iturraspe, me pueden decir, bueno, pero no tiene nada que ver con la salud. Yo lo pongo en discusión, porque realmente han demandado, en lo personal, ante hechos de tener una persona fallecida en su casa, no acceder a un féretro y tener que recurrir al 107, hemos tratado de colaborar, de llevar el Estado, la presencia del Estado a estas comunidades, con todas nuestras limitaciones, porque yo reconozco que hay muchas limitaciones de quienes te estás hablando, como de muchos representantes. Pero hemos servido, como nexo, hemos estado reunidos con el Centro de Salud, cuando ellos tienen algunos inconvenientes, hasta, puedo decir con orgullo, tenemos una TOBA en el Hospital Iturraspe trabajando, que para nosotros fue un gran esfuerzo, estamos tratando de que termine el secundario, en fin, no quiero aburrirte con esto, pero digo, ¿qué significa la salud para esta gente que está pensando en restringir? Un centro de jubilados no hace muchas veces mucho más que una organización de un hospital en Contenera. Ayer me crucé con Manzana Solidaria, 60 trámites para vacunación de la gente de Playa Norte, 60 trámites para que se vacunen. Esto no es salud, está caminando Liliana Berrá, que también es una militante social, ahí militando, preocupada por aquellos ancianos o aquellas personas que no tienen acceso por esta brecha informática que hay. Entonces, bueno, queremos discutir que es salud para esta gente. Y le hemos pedido una reunión al gobernador, porque el que fija la línea política es el gobernador. El brazo ejecutor es la ministra, pero el que fija la línea. Entonces queremos que nos escuche, que escuche a los representantes de toda la provincia, le ofrecimos todo el arco. Bueno, no hemos tenido respuesta y tememos lo peor. ¿Qué es temer lo peor? Bueno, en principio que no hayan recibido respuesta ya es una respuesta, ¿no? Y en segundo lugar, ¿qué es temer lo peor? Porque lo peor, digamos, a mí, yo tengo como antecedentes que, por ejemplo, la representante de la comunidad en Reconquista fue la que se encargó de denunciar toda la cuestión vinculada a la vacunación irregular y se quedó afuera. Así es, así es, así es. Digo, el temor es que los quieran dejar a todos aquellos que son representantes de la comunidad afuera para que los asuntos en los hospitales los manejen exclusivamente los directores de los hospitales, ¿no? Y de todas las personas impuestas por ellos. Bueno, justamente nosotros pensamos que en este caso lo que se quiere hacer es amañar el proceso electoral para poner punteros o su gente. Claro. Por supuesto que las organizaciones sociales no tenemos la estructura, la fuerza de organizaciones partidarias, esto no te lo voy a negar. No tenemos la fuerza de funcionarios provinciales o municipales que levanten el teléfono y hablan a la vecinal y le prometen el asfalto en una cuadra o limpiar una zanja, ¿no? Esa fuerza no la tenemos. Vamos a dar la batalla, los que intentamos llevar la voz de la comunidad. Te vuelvo a repetir, ¿eh? Con todas nuestras limitaciones y con todos nuestros defectos. Pero intentamos llevar una voz desde las organizaciones sociales. Entonces, para nosotros lo peor en este momento es amañar los procesos electorales para poner su gente. Decir, bueno, acá me conviene que vote fulano, sultano, mengano, acá fulano, sultano, mengano, y se organicen los padrones de tal manera de garantizar el acceso de su gente. Nosotros vamos a dar la batalla. Vamos a seguir reclamando al gobernador que nos reciba. Ayer hicimos una reunión en el hospital. Vamos a hacer otra reunión la semana que viene por MIT, que es muy parecido a Zoom. Me decían, vamos a tratar de invitar a los representantes de toda la provincia también que participen junto con organizaciones sociales a charlar esta situación y a conversar entre todos los próximos pasos, ¿no? Estamos en un, como se diría, en un alerta permanente, ¿no? Sí. En un estado de asamblea. Me pregunto cómo lo van a modificar. ¿Esto qué va a hacer? ¿A través de decretos? ¿Se pretende eso, digamos? Esta es una resolución que firmó la ministra. Una vez que la firmó, pasa por ventanilla, ¿viste? O sea, no han consultado a nadie, no han pedido opiniones. Bueno, habrá que esperar el texto para analizar punto por punto. Pero a nosotros no nos convocaron, no nos consultaron. Yo, te he dado lo personal, hasta creo que puedo hacer un aporte porque hemos discutido. Te vuelvo a repetir. Yo, en lo personal, hice dos maestrías. Una la hice en Bolonia. Hice un doctorado en la Universidad de Lanús. Me capacité todo este tiempo, digo que puedo hacer un aporte, un aporte para enriquecer la democracia. Ante la crisis y la democracia, más democracia. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Hagamos un único padrón de organizaciones sociales, no gubernamentales, que tengan personalidad jurídica, que elijan todas las organizaciones donde votan en un hospital, que elijan un hospital. De todos los hospitales de Santa Fe, incluíme el Niño, incluíme el Vera Candiotti, incluíme el Cuyen, el Lilturrape, el Sayago, el Mirilope, el Puerto Médico. Bueno, eligen un hospital. Ahora, nosotros tenemos una propuesta superadora. Una vez por año hagamos una reunión donde los representantes de la comunidad tengamos que rendir cuentas ante toda esta organización. Porque en este momento no hay ningún lugar donde tengamos que rendir cuentas. Nosotros hemos creado el Consejo de la Comunidad, que lo reunimos periódicamente. Pero hay representantes de la comunidad que no han rendido cuentas nunca y han pasado tres años sin pena ni gloria. Bueno, una vez por año tienen... Y le ofrecimos un mecanismo de revocatorio de mandato. Discutamos para revocar el mandato de aquellos representantes de la comunidad que no cumplen con sus funciones. Busquemos un mecanismo. Mayoría absoluta, unanimidad, no sé. Alguna... Para parar. Bueno, en mi caso he tenido un representante de la comunidad del Hospital de Iturrape que fue detenido en una suelta mano armada. Sí. Es muy delicado el tema que está planteando Mariano Figueroa porque de algún modo lo que se está planteando desde el Ministerio de Salud, sin demasiadas precisiones, es modificar el padrón, digamos, modificar cuáles van a ser las organizaciones que a criterio de la actual Ministra de Salud van a tener derecho a opinar o no sobre quién es el representante de la comunidad, por un lado. Y por otro lado también da la impresión de que como han tomado cierta relevancia en algunos casos puntuales los representantes de la comunidad, da la impresión de que empezaron a molestar. Empezaron a molestar. Esa es mi mirada. Y me parece muy importante, por lo menos como plantea Mariano, estar alertas ante lo que se está queriendo plantear, que sería un retroceso notorio. Mariano, para cerrar, estás de nuevo en línea. No sé dónde se cortó. No, no, se cortó, dijiste que uno de los representantes de las organizaciones del propio Turraspe había sido detenido en un asalto a mano armada y que eso también a vos te generaba, digamos, la obligación de advertir quién es, no sé cuál era la lógica de esa incorporación del dato. No, simplemente lo que decimos es que tenemos una propuesta superadora donde nosotros inclusive le ofrecemos un mecanismo para revocar el mandato. Rendición de cuentas una vez por año ante todas las organizaciones sociales y un mecanismo para revocar el mandato de los que no cumplen sus funciones. Busquemos mayoría absoluta, unanimidad, busquemos un mecanismo que condicione a quien está en esta función, que es muy importante, que tenga que dar respuesta, que se tenga que ocupar, que tenga que estar al pie del cañón, como dicen vulgarmente. Entonces me parece que la idea, lo que hemos, además de una propuesta personal, la hemos conversado con todos los representantes, nos hemos reunido, en este momento el sueldo lo paga el hospital, nosotros qué planteamos, por qué no analizamos que el sueldo lo paga el ministerio, así no significa una carga para aquellos hospitales más chicos que no tienen recaudación. O sea, hemos discutido un montón de alternativas, pero nunca nos convocaron, no hay interés en la participación. Y yo te estaba escuchando recién y a mí me asusta un poco que algunas cosas que ha trascendido, no quiero hablar de Ana María Acevedo, pero algunas cosas que han trascendido públicamente sean las que están condicionando esta decisión ministerial para amañar un proceso electoral y poner voces más adictas a determinadas políticas gubernamentales. Sinceramente, no es lo que quieren las organizaciones sociales, no es lo que quiere la sociedad. La sociedad quiere que las cosas salgan a la luz, sean transparentes y bueno, si hay que pagar el costo político que se pague, pero también que haya una voz ahí adentro, una mirada, yo te puedo decir, Pony, que gracias a que he estado adentro, he denunciado a un médico abusador en la guardia, que lo han removido, que me ha costado el secuestro de mi hija. O sea, he pasado por... no es gratuito esto. No es que uno lo hace y es gratuito. Se paga un costo y lo paga tu lomo, tu pellejo. Ahora, yo digo, para que todos, una vez discutiendo con el ex ministro de salud, Mario Drissum, me decía, lo que pasa es que lo tuyo es inédito. Mira, yo no sé si es inédito o no. Lo que yo te puedo decir es que busquemos la forma de que se parezca más a algo mejor. Pero no me saqué la figura del representante de la comunidad. Ahora lo que sí intenta es amañar el proceso electoral. Sí, vos sabés que yo, bueno, porque sigo de cerca, muy de cerca, de lo que está ocurriendo en algunos hospitales, particularmente en el norte, porque recibimos mucha información. Digo, lo que en todo caso está... me da la impresión de que aterra es la circulación de información. Me da la impresión de que no quieren que se sepa qué ocurre adentro de los hospitales. Yo fui testigo y, digamos, y me parece que todos lo sabemos del nivel de apriete, de amenaza que han sufrido algunos enfermeros en el hospital de niños, la presión que hay para que no se hable, las amenazas que hay para que no se hable sobre algunas situaciones. Me parece que empezó a quebrarse ese silencio a partir de esta especie de tregua que nos dio por un tiempo la pandemia y que también ha puesto a los médicos y a los enfermeros en alerta y que, bueno, intentarán con ustedes silenciar de algún modo la voz de los hospitales. Yo no creo que lo consigan en la medida en que sepamos reaccionar. Ojalá sepamos reaccionar, ¿no? Y no nos dejemos llevar por la calma de creer que este tipo de decisiones son inocuas, porque el silenciamiento nunca es inocuo. No, no, y nosotros por eso ayer hicimos esta primera reunión después de post-pandemia. Sabemos que hay muchos compañeros que aún tienen temor. A todos nos ha tocado. Yo en este momento tengo a mi madre de 93 años con COVID. O sea, estamos todos asustados y preocupados. Pero bueno, estamos tratando de movernos de a poco, de poner en marcha esta rueda para impedir esta intención, como vos bien decís, de acallar lo que pasa en los hospitales. Nunca nosotros en este momento tenemos un consejo de administración, un presidente, un representante del gobernador, que es el contador Gustavo Piñata, y él puede hablar claramente, él sabe si le han dicho cómo hacer para manejarte con Mariano Figueroa. Mariano Figueroa, lo dice textualmente, las cosas que aporta son en beneficio del hospital. Nunca ha sido en perjuicio. Siempre hemos empujado la rueda para adelante, no solo porque, qué sé yo, en esta etapa hemos llevado la banda alisomilitar, por decirte, para justamente hacer un aporte a este... El estudio del síndrome de Bernal lo hicimos nosotros, Connie. O sea, lo digo con total orgullo. No vino de... no le dimos esta carga al ministerio. Lo armamos, lo procesamos nosotros, los compañeros del hospital, de informática, junto con Salud Mental, y nosotros, o sea, hemos tratado de aportar, no estamos allí. Ahora, las cosas que hay que sacar a la luz, nosotros pensamos que ayuda a transformar la realidad. Es decir, hoy el hospital Iturrape tiene otra mirada respecto a la interrupción voluntaria del embarazo. Hemos tenido una reunión hace poco que hasta yo quedé sorprendido. Cuesta mover esta rueda, pero hay un equipo que está trabajando, que está acompañando a la mujer, como debe ser, escucharla. El jefe de ginecología plantea eso, escuchar a la mujer, cosa que me sorprendió. Parece mentira, pero hemos avanzado. Y bueno, ha sido un aporte que hemos hecho en todos estos años. Creo que hemos sido uno más de un montón de gente que está aportando para poner la salud, como dice Mario Robert, poner la punta del colpado en el ciudadano y todo el sistema de salud que gira alrededor, y no al revés. Mariano, gracias, ¿eh? Un abrazo. No, gracias a vos. Un abrazo. Mariano Figueroa, representante de la comunidad del hospital Iturrape. Bueno, poniendo sobre la mesa un tema que yo desconocía, que es el intento del gobierno provincial de modificar la norma que contempla a los representantes de la comunidad en los hospitales. Por lo menos que contempla quiénes son los que lo eligen. Será un intento por reducir el nivel de organizaciones o qué organizaciones van a elegir el representante de la comunidad. No los han convocado a quienes han sido votados por la comunidad y tampoco les responden a un planteo de pedido de audiencia que hicieron con el gobernador y que supongo también habrán hecho con la ministra, pero aún no ha recibido respuestas. Las respuestas a veces, las no respuestas son respuestas. Y esperemos que esto sea apenas una sospecha y no sea, en todo caso, la confirmación de que están buscando profundizar el nivel de silenciamiento y de presión sobre quienes trabajan en los hospitales para que no nos enteremos lo que pasa dentro de los hospitales. Pase en Santa Fe. Está bueno contarlo para que se enteren. Ojalá se enteren muchos más y hagamos la suficiente presión para que no sigan avanzando sobre nuestros derechos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!